Con la paz de las montañas te amaré Con locura y equilibrio te amaré Con la rabia de mis años como me enseñaste a hacer Con un grito en carne viva te amaré En secreto y en silencio te amaré Arriesgando en lo prohibido te amaré En lo falso y en lo cierto con el corazón abierto Por ser algo no perfecto te amaré Te amaré, te amaré como no está permitido Te amaré, te amaré como nunca se ha sabido Porque así lo he decidido, te amaré Por ponerte algún ejemplo te diré Y aunque tengas manos frías Te amaré, te amaré como nunca se ha sabido Te amaré, te amaré como nunca se ha sabido Seguirás siendo costumbre y te amaré Al caer de cada noche esperaré A que seas luna llena Te amaré, te amaré, te amaré como nunca se ha sabido Y te amaré, te amaré como nunca se ha sabido A pesar de todo siempre te amaré